Por un caminito y piedra el burrito cordobé la sieta parece darle una paz que huele a miel el arroyo canta, canta media voz la tarde se ha dormido junto al sol por un caminito y piedra el burrito cordobés tranquilo al trotecito, tranquilo al andar total no tiene apuro, apuro por llegar uy, 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 no lo apuré, uy, 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 no lo silbé total no tiene apuro mi burrito cordobés por detrás de la lomita el lucero apareció el viento le hace caricias al silencio de la flor el burrito es sombra, romba y arrebol lo acompaña un changuito silbador por un caminito y piedra el burrito cordobés tranquilo al trotecito, tranquilo al andar total no tiene apuro, apuro por llegar uy, 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 no lo apuré, uy, 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 no lo silbé total no tiene apuro mi burrito cordobés no tiene apuro mi burrito no tiene apuro mi burrito